Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video donde les voy a informar sobre unas cositas pequeñas que van a ver en mi canal Bueno chicos, principalmente quiero hacer una serie más que todo mientras estoy de vacaciones Que ya después de que venga de vacaciones va a haber mucha más variedad del canal Pero quiero hacer una serie en donde yo prácticamente tune de los coches que han salido en este nuevo DLC Que vendría siendo el DLC de dinero sucio parte 1 Y pues chicos, principalmente tunearlos y también tunear otros coches que considero que son los más caros dentro del GTA V Online Entonces, ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno chicos, yo principalmente tengo un garaje en Eclipse Towers con todos los coches que voy a tunear Entonces les digo, saco un video diciendo tuneando coche Osiris, ta 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 Entonces ahí les muestro como lo tuneo y así sucesivamente con los coches que yo tenga pensado Muchos me estarán diciendo, hey pero solo has subido Code Advanced Warfare y de resto GTA Si chicos, por lo que en Assassin's Creed los capítulos serían muy largos y no tengo tiempo de renderizarlos y editarlos Así que cuando vuelva de vacaciones seguramente les traeré nuevo contenido al canal Y mucho más variado, por ejemplo Assassin's Creed, Code Advanced Warfare, juegos de PC variados Juegos variados para que no se cansen básicamente de la misma cosa Y bueno chicos, también les quería decir que estén pendientes al contenido del canal Ya que los horarios, como todos saben, son dos, cada tres días más o menos Code Advanced Warfare a las 12 de la tarde y otras cositas a las 3 de la tarde Hora colombiana Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video Recuerden suscribirse, denle like y comenten Chau chau